Música Nosotros le hablamos a la comunidad de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela Tenemos como objetivo construir nuestra agenda en conjunto con las organizaciones y la gente del territorio Por eso lo que suena en Aijuna intenta ser construido con la gente, con nuestros vecinos y vecinas y con nuestras organizaciones Nosotros siempre decimos que somos hijos del 2001 en términos de crisis Y bueno, nos fuimos aglutinando distintas experiencias que tenían que ver con específicamente lo radiofónico y la militancia Y que confluyó en un grupo diverso que dio origen a Aijuna La radio no solo funcionó como un espacio para poder hacer radio, sino también para aprender Yo creo que el espacio de las radios comunitarias tienen un poco ese fin también, las distingue, ¿no? En donde uno puede aprender a ir a hacer radio Y Aijuna en sí es una, en realidad es una interjección y una puteada y un grito de bravura Pero es un Aijuna, Aijuna gran, bueno, uno completa la frase Y de allí también con el eslogan, el bien de acá Queríamos trabajar si se quiere esto de la identidad local En algún momento más identificado con los ríos platenses Pero que tiene su impronta si se quiere en la música nacional y latinoamericana Que es la señal distintiva de Aijuna Radio Aijuna es una emisora en manos de quienes viven en tu ciudad Trabajadores, docentes, estudiantes, amas de casa, comerciantes Músicos, pibes y pibas Jóvenes, adultos y viejos Todos ellos pasan a diario por esta radio Y salió la idea de hacer un club de oyentes En el cual convocamos a las personas Y grupos que nos acompañan En esta construcción Mismo desde las noticias O desde lo militante A que nos haga un pequeño aporte El que cada uno y cada una pueda Mensual para poder nosotros ir con eso Sosteniendo económicamente la radio Y también para ir construyendo musicalmente O de noticias Nosotros convocamos a nuestros socios Para que nos vayan sumando contenidos Interpretábamos también que en el ámbito local No existían experiencias de este tipo Experiencias comunicacionales y culturales Que mostraran otra forma de hacer comunicación Y en este caso Tiene la razón de ser de la comunicación Considerada como un derecho humano Y es que así tomamos una herramienta Si se quiere Un medio que fue Aijuna En este caso Permitió abrir Determinados espacios Que hasta ese momento Eran inéditos Aquí en el sur del Gran Buenos Aires En el sur del Gran Buenos Aires Gracias.